Mi nombre es Zamora Carvajal, Presidenta Ejecutiva de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo PROMPERÚ. Bienvenidos a una jornada con nuestro querido país, Perú. Este día queremos presentar un resumen de lo que hacemos en dos sectores tan importantes como son el turismo y las exportaciones. Acompáñenme a escuchar a María del Sol Velázquez, Directora de Promoción de Turismo de PROMPERÚ, y a Mario Charán, Director de Promoción de Exportaciones de PROMPERÚ, quienes nos darán mayor información sobre los destinos de nuestro país, así como el trabajo que se realiza en la internacionalización empresarial y promocionando la oferta exportable peruana. Bienvenidos a conocer y ser parte de una jornada de la peruanidad. Hola, mi nombre es María del Sol Velázquez y soy la Directora de Promoción Turística de PROMPERÚ. Hoy estaremos viajando virtualmente a varios destinos de nuestro querido Perú. Perú es estratégicamente ubicado en el centro oeste de América del Sur. Es el tercer país más grande de Sudamérica, y para que te hagas una idea, es dos veces más grande que el país de Francia. Estamos conectados con el mundo a través de vuelos directos y de escala, vuelos que pueden durar de 4 horas hasta 30 horas de distancia. Perú tiene una población de 31,5 millones de habitantes. Nuestros idiomas oficiales son el español, el quechua y el aymara. Estos dos últimos remontan a principios del siglo XV. Perú es un país diverso, y hacer una lista de solamente 10 destinos y experiencias no ha sido nada fácil. Pero aquí te dejamos algunos destinos de los cuales te podrá ayudar para trazar tu nuevo viaje hacia nuestro país. Cuando llegues a Lima, descubrirás en sus calles un contraste entre el pasado y el presente. La belleza histórica de sus palacetes y sus casonas coloniales contrastan con la arquitectura moderna y cosmopolita de la ciudad. Ubicada frente al Océano Pacífico, capital del Perú, cuenta con más de 9 millones de habitantes, cuyas raíces provienen en su mayoría de las diferentes regiones de nuestro país. Ahora, hablemos de la Ruta Moche, ubicada en los departamentos de la Libertad y Lambayeque. En el recorrido por sus palacios, pirámides e impresionantes construcciones, develarás los misterios de sus gobernantas y gobernantes. Y visitarás museos que exhiben la herencia que las culturas prehispánicas han legado a las actuales poblaciones. Además, podrás disfrutar de su cocina de sabores únicos generados por insumos locales. Ahora, hablemos de nuestras magníficas playas, ubicadas entre Tumbes y Piura. En la costa norte del Perú, es verano todo el año. Sus cálidas playas de arena de grano fino, aguas tibias y excelentes olas, son ideales para pasar días de relax y practicar deportes náuticos. Si eres amante de la fauna marina, los paseos en bote te permitirán ver aves, lobos marinos y tortugas. Además, entre julio y octubre, podrás ser testigo del paso de la majestuosa ballena jorobada, que año tras año recorre miles de kilómetros en su viaje migratorio, desde las heladas aguas de la Antártida hacia el norte del continente. Ahora hablemos de una de las fiestas tradicionales más importantes del Perú, el Inti Rain. Esta fiesta se remonta a la época de los Incas. Es celebrada en Cusco, durante el solsticio de invierno, para ser más exactos, el 24 de junio. Y representa el inicio del Año Nuevo Andino. Los dos atractivos más destacados de la región Amazonas son Cuéllar y Gocta. Con atractivas aves endémicas, esta ruta es indispensable para los observadores de aves y los amantes de la flora, en especial de las orquídeas. Los Amazonas es una combinación de parajes nubosos de altura y lugares de una atmósfera tropical que te llenarán de energía. Su capital, Chachapoyas, es una ciudad flanqueada por abruptos paisajes de cataratas, lagos y lagunas, que le debe su nombre a una antigua cultura, los Chachapoyas, quienes construyeron las imponentes murallas de Cuelap y sus frisos de piedra. Y en sexto lugar tenemos nuestro impresionante lago Titicaca, ubicado en la región de Puno. Contemplar el amanecer en el lago Titicaca es una experiencia que no te puedes perder. Verás como el cielo compite con la luminosidad de aguas azules e interminables que albergan islas y penínsulas cuyos pobladores han sabido mantener sus tradiciones y los comparten con sus visitantes. Puno es inolvidable, una tierra que no te deja de sorprender, donde sus pobladores, tanto quechuas como aymaras, siempre te harán sentir bienvenido. Y en séptimo lugar está el Cañón del Colca, ubicado en la región de Arequipa. Contemplar el majestuoso vuelo de los cóndores es una experiencia única en el Cañón del Colca. Ubicado en el noreste de la ciudad de Arequipa y a cuatro horas en auto, este es el segundo cañón más profundo del mundo. Alcanza los 3.400 metros en su punto más profundo, el doble de profundidad que el Gran Cañón de Estados Unidos. Miradores naturales estratégicos a lo largo del valle permiten a los visitantes admirar el vasto paisaje y el majestuoso vuelo de los cóndores. Y ahora hablemos de las grandes aventuras que puedes hacer en el Amazonas, tanto en Iquitos como en Madre de Dios. Sea en barco o crucero, el recorrido por el río Amazonas será una experiencia inolvidable. Iquitos, capital del departamento de Loreto, es la puerta de entrada a esta región con miles de kilómetros de selva virgen y naturaleza exuberante. En los alrededores, los albergues se han convertido en el mejor medio para descubrir los misterios de la selva. Madre de Dios es una puerta al paraíso, una selva casi virgen, de paisajes que quitan el aliento, bosques, lagunas, caídas de agua, pantanos y colpas de arcilla visitadas por cientos de coloridos guacamayos, cuyo vuelo es un espectáculo que no te puedes perder. Podrás internarte en sus bosques, aprender sobre sus frutos, conocer a su gente y admirar inimaginables especies de flora y fauna, mientras vives una singular experiencia de ecoturismo junto a las comunidades nativas. Y en noveno lugar están nuestras famosas líneas de Nazca, ubicadas en la región de Ica. Surgen algunas preguntas sobre este destino. ¿Quién las construyó? ¿Cómo están ahí por tanto tiempo? ¿Fueron construidas por los extraterrestres? Declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1994, los geólogos creen que estos geoglifos probablemente fueron hechos entre 400 y 600 d.C. por una cultura preincaica, la Nazca. Las líneas de Nazca incluyen líneas rectas y de forma geométricas, como el mono, el cóndor, el humano de cabeza redonda y apariencia bastante amigable, conocido como el astronauta, la araña, el colibrí, entre otros. Al final, pero no menos importante, está nuestro querido Machu Picchu, ubicado en la región de Cusco. En Cusco sentirás que estás entrando una máquina del tiempo. Conforme recorras sus calles y barrios, descubrirás cómo los sitios arqueológicos construidos por los incas y la belleza arquitectónica colonial se funden en una ciudad que a su vez se ha convertido en una urbe cosmopolita y abierta al turismo. Las ofertas son múltiples. Historia, arqueología, tradiciones, deportes a raile libre, excelente gastronomía y espectaculares paisajes. Una travesía coronada por Machu Picchu, verdadera maravilla del mundo. No podemos terminar esta presentación sin dejar de mencionar algo que nos hace sentir muy orgullosos a los peruanos y que disfrutamos día a día, nuestra excelente gastronomía. Sobre los cimientos de una cultura milenaria, el mestizaje y la abundancia de productos, el Perú ha desarrollado a lo largo de su historia una de sus expresiones más celebradas, la cocina. Con paciencia de artesanos peruanos del norte, centro y sur de la costa, sierra y selva, idearon técnicas que en el encuentro con nuestra biodiversidad generaron un recetario que afianzó sus sabores al calor del fogón casero para luego tomar rumbos diversos y extenderse por el mundo. Celebremos nuestra gastronomía sin perder de vista nuestro pasado, fortaleciendo nuestro presente e innovando nuestro futuro. Queridos amigos, los saluda Mario Ocharán Cazabona, director de promoción de las exportaciones de PROMPERÚ. Y el día de hoy vamos a presentar cómo se define el plan estratégico de exportación de Perú hacia el mundo, además de cómo hemos enfrentado este último año de pandemia y los efectos que ha tenido sobre las exportaciones y los resultados que hemos tenido también como trabajo de promoción de exportaciones y finalmente los resultados, las expectativas que tenemos como ecosistema exportador peruano. En el punto número uno, con respecto a quiénes somos como agencia de promoción de las exportaciones, nosotros nos diseñamos a través de tres grandes subdirecciones, que están abocadas a captar las oportunidades con servicios de inteligencia, a potenciar las capacidades empresariales que tienen cada uno de nuestras unidades empresariales hacia el mundo y finalmente darles ese puente de conexión con los diferentes mercados internacionales a través de nuestra subdirección de promoción comercial. Pero esto trabajando coordinadamente con nuestras oficinas en regiones que nos ayudan a no solo conocer y captar las oportunidades y los ejemplos de unidades empresariales que quieran exportar, sino también capacitándolas y por supuesto con nuestra conexión internacional, con nuestras oficinas comerciales en el exterior, que nos ayudan justo a hacer el match preciso entre la oferta peruana y la demanda internacional y poder concretar negocios por lo menos a futuro, a 12 meses. Es algo que nosotros hemos hecho durante los últimos 14 años y creo que en esta oportunidad vamos a presentarles estos éxitos que hemos tenido como agencia de promoción en el lado de exportaciones. En el plan específico de promoción de exportaciones, nosotros damos un enfoque muy importante a lo que significa el cliente, la empresa exportadora, algo fundamental para poder nosotros diseñar servicios especializados y específicos a cada uno de los segmentos exportadores. Es así que hemos dividido gruesamente en tres grandes grupos de exportadores peruanos. Uno son los exportadores regulares, que son los que hacen exportaciones por lo menos cinco años consecutivos. Luego están los intermitentes y esporádicos, que exportan de manera intermitente durante los últimos cinco años sus envíos al exterior. Y finalmente las empresas, sobre todo las MIPES, que tienen un gran potencial exportador. Para cada uno de estos grupos empresariales estamos diseñando servicios específicos. Es así que, dentro de los grandes objetivos estratégicos que tiene la promoción de las exportaciones, está el de contribuir al incremento del número de empresas exportadoras vinculadas a los mercados internacionales. También está el incremento y contribuir en el incremento del valor de las exportaciones peruanas a través de diferentes acciones de promoción. Y finalmente, ser un referente nacional para todo tipo de empresas, organizaciones que estén vinculadas al sector comercio exterior, específicamente al sector exportador. Dentro de los grandes objetivos estratégicos destacan dos más importantes. Tenemos el de contribuir al incremento del valor de las exportaciones. Esto está diseñado específicamente para las empresas más destacadas y con una madurez internacional importante que denominamos regulares. Y el otro gran objetivo es el de contribuir al incremento del número de empresas exportadoras. Acá sí, estamos atacando el segmento de esporádicos y también de potencial exportador que están ubicados principalmente en las regiones del país. Es así que hacemos un trabajo muy coordinado con nuestras oficinas en el interior del país, pero también con las maduras y que tienen una expertise más importante en el comercio internacional con nuestras oficinas comerciales. Para eso, estamos diseñando plataformas comerciales innovadoras, digitalmente diseñadas para que se conecten tanto a la oferta como a la demanda internacional. También un ejercicio y una estrategia de marcas sectoriales importantísimo para todas nuestras líneas de producto bandera y que tienen un gran posicionamiento internacional. También diseñando programas de sostenibilidad, calidad, inocuidad, innovación para que pueda hacer sostenible nuestra oferta exportable en el mundo y acompañado de un gran ejercicio de inteligencia comercial, no sólo en el exterior, es decir, captar las oportunidades específicas para la oferta exportable, sino también para medir la potencia que tiene nuestra oferta exportable a nivel nacional con nuestras oficinas regionales. Es así que nosotros hemos diseñado un importante plan basado principalmente en la transformación digital de los servicios que nosotros damos, diseñando plataformas de tiendas virtuales, plataformas de conexión de negocios, plataformas de e-commerce y otros servicios que nosotros estamos diseñando de manera digital en la nube. Pero también el fortalecimiento de las empresas exportadoras a través de estos programas de asistencia técnica que fortalecen la competitividad de nuestras unidades empresariales principalmente ubicadas en las regiones del país. Finalmente, tenemos dos grandes otros servicios que es la atención de las empresas ante este marco que hemos tenido de incertidumbre por la pandemia en donde los temas logísticos, los temas financieros, los temas de capacidades empresariales, las oportunidades o cierres de mercados que se producían con nuestras oficinas comerciales detectábamos automáticamente y hemos armado una red importante a nivel nacional para comunicar todos estos factores a favor y en contra de nuestras ofertas exportables. Y finalmente, la innovación. No es algo muy importante el de hallar la sostenibilidad, el crecimiento de las exportaciones a través de imponer, de inculcar en nuestros empresarios y también en sus productos toda la estrategia de innovación que tenemos conjuntamente con varias unidades y organizaciones de gobierno peruano. Vamos ahora a presentar los resultados de las exportaciones peruanas en el año 2020, que es reflejo de todo el esfuerzo exportador, tanto público como privado, para conseguir estos importantes logros a pesar de los factores en contra que se tuvo en la pandemia. Y para empezar, es importante mencionar lo que ofrece el Perú como un país bicentenario y con un patrimonio cultural, económico y social único en el mundo. Tenemos entre sus fortalezas esta ubicación geográfica muy privilegiada en el centro de Sudamérica, que nos vincula directamente con los mercados asiáticos, pero también con importantes mercados sudamericanos, como el Mercosur, con la misma Comunidad Andina, incluso con países centroamericanos. También todo el aspecto cultural. Somos una de las pocas culturas milenarias en el planeta, lo cual nos da un plus a la hora de desarrollar este storytelling, esta historia que va vinculada tanto a los bienes como servicios exportadores. Asimismo, un más riquísimo, muy productivo, que nos da productos de alta gama para diferentes nichos específicos en los mercados europeos, norteamericanos, asiáticos. Vinculado también a la gran gastronomía peruana. Toda la experiencia cultural que viene ancestralmente manejada y gestionada por las diferentes regiones del país, que se vincula muy competitivamente con nuestras ofertas exportables. No solo en los alimentos, sino también en el sector manufacturero, con toda la industria de equipamiento para este sector alimentario, culinario, y también todo el tema de servicios, con no solo la franquicia, sino también con materiales bibliográficos y material editorial que estamos promocionando incluso hasta en los mercados asiáticos. Pero también va vinculado con todo el clima y diversos pisos altitudinales que nos dan a nosotros un gran diferencial y poder llegar a nichos de mercado con alta calidad en el sector alimentario, en estacionalidad diferenciada con lo que respecta a los países del hemisferio norte. Y finalmente, la apertura comercial. Una política de Estado de más de 30 años que nos ha permitido lograr todos estos logros y éxitos empresariales del sector exportador en casi todas las plazas del mundo. Pero también las oportunidades que nosotros mismos como empresarios, como sector público, estamos generando, dándole esa sostenibilidad a través de programas de huella de carbono, de comercio justo, de buenas prácticas de gestión del agua, de los certificados azules, etcétera, que nos permita a nosotros tener un gran diferencial y de esta manera ganar competitividad a través de la sostenibilidad, ya pasando por la calidad y ahora llénanos también hacia la innovación, que es un elemento muy importante para darle sostenibilidad y mucho más competitividad a todos los modelos empresariales que están incursionando de manera internacional. También todo el desarrollo de las industrias 4.0, este internet de las cosas en donde las diferentes industrias están hablando ya a través de las nubes y finalmente un programa importante que estamos desarrollando a nivel nacional que es el de economía circular. Ir más allá del plástico utilizando otros materiales para darle finalmente esta percepción y este posicionamiento del país como un país sostenible y que maneja de manera adecuada y positiva todo su relacionamiento con los recursos naturales que tenemos en el país. Finalmente, también tenemos documentos de gestión en donde tenemos el Plan Nacional de Competitividad y también el Plan de Infraestructura Nacional que nos permite tener mucha predictibilidad entre los diferentes agentes, no solo exportadores peruanos, sino también inversionistas peruanos y también internacionales para desarrollar y aprovechar las grandes oportunidades que tiene Perú, no solo en productos, en bienes y servicios, sino también con los acuerdos comerciales que tenemos en el exterior. Estas grandes fortalezas y oportunidades que nos da nuestro país bicentenario y con una cultura espectacular que nos coloca como un país único en el planeta nos ha permitido manejar al país y sus exportaciones de una gran forma durante el año 2020. Llegamos este año a 39.300 millones de dólares, lo cual significa pues que las empresas peruanas han incursionado en un número de 7.500 empresas llevando 4.540 productos a nivel internacional a 174 mercados importantes en el planeta. Esto, de hecho, es el reflejo de un esfuerzo empresarial, pero también de esta red de acuerdos comerciales que tenemos nosotros manejando en el mundo. Actualmente tenemos 21 acuerdos comerciales que nos conectan con 54 mercados del mundo, lo cual representa el 81% del PBI mundial y el 41% de la población económicamente activa a nivel global. Esta red de acuerdos nos ha permitido un fortalecimiento empresarial y también una competitividad y un diferencial importante con nuestros principales competidores, no solo en la región, sino también con otras partes del mundo. Y lo cual nos ha permitido también explorar nuevos productos, nuevos bienes, nuevos servicios, nuevos canales de comercialización y distribución internacional, nuevos nichos de mercado, es decir, todo un efecto sinérgico en el sector exportador peruano. Es así que nosotros nos hemos convertido en un proveedor no solo de altísima calidad, sino también de ocupar los primeros puestos como proveedor global en diferentes líneas de productos del sector minero no energético. Estamos hablando del sector alimentario, del sector manufacturero, del sector de vestimenta y también del sector de servicios donde estamos posicionándonos. Si comparamos, hace cinco años Perú tenía solo 15 productos top 10 a nivel mundial. El año pasado hemos llegado a casi 40 productos top 10 a nivel global, llevando pues a los arándanos, a las uvas, a las paltas, pero también al cemento y máquinas perforadoras, las paltas frescas, los espárragos, la apótica de la mar, fosfato de calcio, las uvas, las maderas tropicales, la pulpa de fruta congelada, el jurel, el cacao en grano, el café y los productos de la madera, de los productos maderales que tenemos en el mundo. Esto nos ha llevado a nosotros a un éxito también en el sector minero no energético de llegar el año 2020 a unos 15.171 millones de dólares en exportaciones, lo cual ha representado que se han vinculado al exterior más de 7.174 empresas, llevando 4.450 productos a 171 mercados a nivel internacional. Importante mencionar que este sector minero no energético ha sido el de mayor crecimiento en el sector exportador, llevando incluso desde junio del año pasado crecimientos importantes, superando a los trimestres que nosotros habíamos señalado y visto el año 2019 que ha sido y que fue un año de récords exportadores peruanos. En donde comenzamos por uno de los más importantes, que es el agronegocios, el cual ha logrado exportaciones por más de 7.500 millones de dólares, vinculándose con 142 mercados en el mundo, llevando más de 600 productos de altísima calidad alimentaria al planeta a través de 2.300 empresas. Este logro ha significado que alcancemos, por ejemplo, en uvas frescas, supera la barrera de 2.000 millones y también en arándanos de 1.000 millones. Es un hecho histórico en donde por primera vez un producto no minero energético supera la barrera de 2.000 millones, seguido muy de cerca por las paltas frescas, el café, los espárragos y el mango fresco que tienen crecimientos importantes. La otra sección del sector alimentario peruano es el sector pesquero, en donde alcanzó 2.800 millones de dólares, vinculándose con 92 mercados a través de 124 productos y 393 empresas. Este sector destaca entre sus productos de este mar muy rico que tenemos, con la pota congelada, alcanzando los 600 millones de dólares, las colas de langostino, langostinos enteros, conchas de abanico y perico congelados que van a las principales plazas de alta gama a nivel internacional. Siguiendo esta ruta exportadora, tenemos el sector manufacturero, del más alto valor agregado, en donde tenemos siete líneas priorizadas específicas, yendo desde proveedores a la minería, pasando por industria gastronómica, cosméticos, salud, plásticos, embalajes y otros sectores que tienen mucha potencia a nivel internacional. Este sector alcanzó más de 3.700 millones de dólares en el año 2020, vinculándose con 153 mercados a través de más de 3.000 productos y más de 4.300 empresas, destacando el fosfato de calcio, el zinc sin aliar, alambres de cobre, las tiras de polipropileno y el alcohol etílico, que son principales productos para industrias semi-industriales que están destacando principalmente en el mercado latinoamericano. Lleno también, por un lado, manufacturero, pero más ligero, está la industria de la vestimenta, una industria exportadora altamente calificada y de mucho diseño, que está conquistando mercados nicho en Europa, en Estados Unidos y un poco avanzando en el Asia, que ha alcanzado más de 1.000 millones de dólares en exportaciones, conectándose con 106 mercados a través de 677 productos y interviniendo en esta exportación, más de 1.600 empresas exportadoras, principalmente pymes y regiones del país. Acá destacando los famosos polos t-shirts, donde somos competidores globales, estamos en los top 10 a nivel mundial de esta gran prenda de vestir que está conquistando el mundo a través de nuestro algodón pima. También camisetas y camisas para el mercado europeo, camisas de punto de algodón para el mercado norteamericano y de pelo fino cardado de alpaca, esta cadena alpaquera importantísima que está destacando cada vez más en los nórdicos de Europa, en el oeste norteamericano y en el Asia, Corea, Japón, China, avanzando grandemente esta prenda fina que tenemos, no solo en algodón pima, sino también en alpaca. Para cerrar los sectores exportadores está el sector de servicios. Sabemos que ha sido uno de los más golpeados por la pandemia, pero a pesar de eso, los servicios exportadores han ganado mucha preponderancia y participación, no solo ya en los mercados latinoamericanos, que es un mercado natural para Perú, sino también en los mercados norteamericanos y avanzando un poco en Europa y Asia. Es así que estas exportaciones alcanzaron más de 3.300 millones de dólares en el año 2020, destacando principalmente el sector de videojuegos, destacando las franquicias gastronómicas, destacando los emprendimientos empresariales en marketing digital, en software. Es decir, tenemos una gama importante y por último, destacando mucho y creciendo las fintechs, todos estos modelos de innovación financiera vinculando toda esta estrategia de tipo de cambios, factory y otros elementos que estamos desarrollando, no solo en Latinoamérica, sino también en Estados Unidos y en Europa. La meta, ya cerrando esta presentación para todos ustedes, como país en el sector exportador, es alcanzar este 2021 los 46.000 millones de dólares en exportaciones totales, en el sector minero no energético alcanzar los 16.000 millones de dólares y finalmente en servicios obtener una cifra cercana a los 4.000 millones. Esto producto de esta buena alianza estratégica que tenemos entre el sector público y el sector privado a través de los diferentes gremios, no solo en Lima, que es la capital de Perú, sino también a nivel nacional, desarrollando también con nuestros socios estratégicos en la Alianza del Pacífico, en el Mercosur, con la Comunidad Europea, con Estados Unidos y por supuesto con nuestros aliados en el Asia, destacar y hacer lo que hace ProPerú. Posicionar lo mejor que tiene Perú en turismo, en inversiones empresariales y en este caso que les he mostrado, en exportaciones peruanas hacia el mundo. Muchas gracias.